Tamaulipas, los dos juicios contra el ex gobernador Eugenio Hernández Flores se estima concluyan hasta dentro de unos cuatro años, previó el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renan. Como estamos en todo proceso se está a expensas de lo que aporte la defensa y en aras de no coartar su derecho a una defensa adecuada, pues la Constitución marca un año, pero si el procesado o imputado y su abogado siguen promoviendo pues pueden dos, tres o cuatro años, indicó el magistrado del Poder Judicial en torno al caso del ex edil de esta capital. Ortiz precisó que además las dos causas que se siguen contra el ex mandatario priista de Tamaulipas de 2005 a 2010, por peculado y enriquecimiento ilícito por una suma de más de 40 millones de pesos, se llevarán a cabo vía remota a través de videoconferencias. Ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, especial lo anterior, preciso, luego de que el imputado ha sido trasladado, primero al penal del altiplano el pasado 20 de noviembre y días después al del municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. Serán, vía remota, y ahora la tecnología nos permite vía remota por videoconferencia llevar a cabo audiencias con reos que no están presentes, comentó. Hasta ahora dijo que no se tiene una audiencia programada, y que será su equipo de la defensa quien las promueva. Estamos a expensas de que el abogado, los abogados hagan lo propio respecto a su defensa para que el juez en su momento acuerde lo que en derecho procede, precisó. Eugenio enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde lo reclaman por tres delitos ligados a delincuencia organizada y lavado de dinero. El exgobernador interpuso un amparo contra la solicitud de extradición, que fue turnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un tribunal colegiado, para que se pronuncieu. Exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández antes le fue negado un amparo contra la deportación, y se está a la espera de que se emita una nueva resolución ante el recurso de revisión que presentó Hernández. Es un asunto de carácter federal, estamos ahí, extraoficialmente porque no conozco el expediente por no estar dentro de mi ámbito, explicó el presidente. Si se le llegara a conceder el amparo está la revisión que fácilmente debería como casi todos los casos de extradición irse a la corte y la corte decir la última palabra, agregó. Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del año pasado, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, de haberse apoderado por medio de testaferros de un predio de unas 1.600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, a un precio subvaluado. En esta nota.